Por primera vez este día cuando se conmemora a los fieles difuntos, familiares de los fallecidos en el marco de las protestas cívicas se darán cita en los diferentes cementerios del país para recordar a sus caídos. La familia de Gerald Vázquez López, el joven universitario que falleció el pasado 14 de julio en el ataque conjunto entre policía y parapolicía a la iglesia Divina Misericordia, visita mensualmente la tumba de su ser querido y hoy también asistirán para honrar su memoria. Desde que lo asesinaron, a los pocos días nosotros volvimos a ir al cementerio, después hemos ido mes a mes y hasta que mañana no cumpla el mes, pero nosotros vamos a estar allá en el cementerio con él como siempre porque a mí hemos estado yendo a visitarlo, a florarlo, a ponerlo y ver de qué manera ponerlo bonito y llegan sus amistades, llegan los que bailaron folclor con él y entonces incluso esta niña, esta niña era su baile de pareja de él y entonces a sus 18 años va a ser una escuela igual y parecida al galerón de la danza para que sigan, seguir rescatando toda la cultura de Nicaragua porque ese era el objetivo del profesor Bayard Dorki y con ese objetivo estaba a Gerald porque él quedó como profesor del galerón de la danza y imagínense que este niño bailó desde los 5 años y que en un abrir este rato de ojos pero como son las cosas yo le dije, ese 13 de julio yo discutí fuertemente con su papá y yo le dije, ¿qué harías vos si Dios te quita a lo que más quieres? entonces, así se lo dije y después yo mirarlo en una cosa yo lo miré ayer al dormido en una persona que estaba durmiendo ese día en mi casa yo lo miré yo solo le dije, la sangre de Cristo que pasa porque una de las cosas que yo le dije Señor, Tú eres mi juez Tú eres mi fortaleza y Él es el que me tiene aquí como madre para ver y lo que Él quería era una Nicaragua libre hay que luchar y he pedido por eso justicia con verdad de igual forma la familia de Magandrés Romero otro de los adolescentes de 16 años que falleció el pasado 23 de septiembre en el contexto de las marchas organizadas contra el gobierno asistirá hoy por la mañana al cementerio Milagro de Dios y colocará en la tumba fotografía y flores para recordarlo sobrellevar la pérdida de un familiar o un amigo cercano podría ser uno de los grandes retos que enfrentan los seres humanos y que producen muchos sentimientos a la vez explicó la psicóloga clínica Verónica Reyes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!